Aunque el primer partido del campeonato jugado en la cancha de la primavera, el onceno del municipio del Tarra perdió 3 goles por 2 frente a formadores de fútbol club, los jóvenes de la visita mantienen la intención de ser protagonistas en el certamen. Este campeonato es muy importante para nuestra región, ya que se encuentra en un estado en el que las personas la estigmatizan mucho y la menosprecian, entonces con esto estamos demostrando que en nuestra región también hay cosas buenas, que el deporte que nos mueve a todos, nos gusta, el cual lo queremos demostrar en este campeonato que es muy bueno. Nos parece un campeonato muy bueno porque se pueden vincular todos los equipos del Catatumbo y sería muy bueno que los demás municipios que son parte del Catatumbo se vincularan a este gran proyecto que es para que vaya lo grande y nuestro equipo viene bien, viene muy preparado y venimos con muchas ganas de querer ampliar más este campeonato. Realmente es muy buena porque como aquí mis compañeros dicen, las otras regiones prácticamente nos discriminan, hablándolo así, por los hechos que suceden a diario, pero creo que realmente es muy bueno y que ojalá las otras regiones vean lo que estamos haciendo y se vinculen porque aquí hay más. La clausura de la segunda versión del torneo regional de fútbol Copa Catatumbo se jugará este domingo en la cancha de la primavera, a las 8 será por el tercer puesto y a las 10 la gran final entre el primero del grupo A y el primero del grupo B.